Cuando vemos, y este es el resumen del partido entre Defensor y por supuesto el cuadro de Boca Juniors. Recordando que los primeros 15 minutos, los primeros 15 minutos jugaron, después hubo una paralización, perdón, por el tema del clima y se reanudó todo al minuto 16. Aquí vemos algunas de las acciones donde definitivamente el cuadro de Boca Juniors tuvo más la pelota, tuvo mayor posesión y mayores llegadas de peligro. Y todo se iba a trasladar en un tanto y una conspiración también por parte del terreno de juego y también de la lluvia. Aquí vemos el primer gol, minuto 21, por parte de Camila Gómez, la número 8 en el partido. Gran recorrido sobre el sector derecho, espectacular, por parte del club de Boca Juniors, femenino, pase largo. Finalmente las defensoras del equipo de Defensor del Club Uruguayo trataron de despejar y no se pudo finalmente y Camila Gómez hizo lo propio para anotar la primera. Segundo tanto para Boca, con esto la tranquilidad del partido. Y nuevamente trazo largo al corazón del área simplemente para que de cabeza con un solo toque se anote la segunda del compromiso y con esto se iba a cerrar la primera parte del partido y la tranquilidad para el cuadro argentino que tuvo las mayores opciones y por supuesto tuvo las mayores chances para poder ganar el compromiso. Segundos 45 minutos donde Defensor también propuso lo propio, hizo un cambio realmente en este segundo tiempo, pero el tema del dispositivo táctico y la intención cambió. Pero ya obviamente tenía que desembocar todo en cuanto al traslado de pelota y en cuanto a las intenciones para poder por lo menos emparejar absolutamente todo. Aquí vemos algunas acciones donde el cuadro de Boca Juniors quizás los primeros minutos del segundo tiempo apagó un poco las intenciones. Se puso un poco tibio el partido, pero luego nuevamente apretó el acelerador y vimos nuevamente algunas acciones de peligro que también fueron contenidas por parte de la arquera del cuadro de Defensor. Aquí una más, nuevamente Boca, mediante pelota detenida, mediante algunas jugadas trató de imprimir peligro, pero no pudo acrecentar más su marcador. Final del partido, segundos 45 minutos, 2 por 0 a favor de Boca y este fue el resumen del partido por el marco de la Copa Libertadores Femeninos.